Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este emocionante viaje hacia la maestría de las citas, la conexión genuina es nuestro santo grial. Es momento de desafiar la superficialidad y sumergirse en conversaciones que fluyan como ríos de autenticidad. Haz preguntas que despierten su curiosidad, comparte tus experiencias con Chispa y crea un ambiente donde las risas sean la melodía del encuentro. ¿Por qué? ¿Quién puede resistirse a una charla que despierte emociones y encienda la chispa de la complicidad? Pero esto es solo el comienzo. Así que asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras valiosas lecciones de estilo y confianza. Prepárense para conquistar cada cita con la autenticidad que solo los reyes del estilo pueden ofrecer. Comenzamos. 1. Impactar desde el inicio. Comenzamos con el primer movimiento estratégico. Tu atuendo es tu declaración inicial, tu tarjeta de presentación sin palabras. Deja que hable por sí mismo, expresando tu personalidad única. Aquí está el truco. Elige un conjunto que grite, Soy dueño de la confianza y mi estilo es inigualable. Porque, créenos, cuando reflejas confianza en tu vestimenta, la seguridad fluye por tus venas de manera aún más poderosa. Pero, ¿sabes qué separa a los maestros del estilo del resto? Los detalles. Ahí es donde entra en juego la auténtica magia. Desde ese reloj que susurra elegancia, hasta esos zapatos que te hacen caminar con autoridad. Cada elección suma. Tu estilo es como una obra de arte en capas y cada accesorio es un trazo que cuenta tu historia. Estamos hablando de un estilo que no solo impacta, sino que también cuenta tu narrativa única en cada paso que das. 2. Conquista con palabras No hay duda que una conversación cautivadora es el puente que lleva a conexiones más profundas. Pero, ¿cómo lograrlo? Aquí tienes la clave. Haz preguntas que despierten la curiosidad y mantén el flujo natural de la charla. Deja que las risas fluyan y las ideas floten en el aire. Cada historia que compartas es como un hilo que teje un vínculo auténtico. Estamos ante la oportunidad de demostrar tus habilidades de conversación de élite y convertirte en el rey de la interacción. Pero espera. Hay más. La magia real radica en la escucha atenta. Presta atención a sus palabras, sus historias y sus expresiones. Deja que se sienta valorada y escuchada, como si fueras un confidente de sus pensamientos más profundos. Observa cómo se ilumina al hablar de lo que le apasiona. Haz preguntas que despierten su entusiasmo y muestra un interés genuino en sus experiencias. Es en esa conexión genuina donde se forjan recuerdos inolvidables. 3. Gestos caballerosos. Aquí está el secreto. Los gestos caballerosos no son solo actos. Son símbolos de tu refinamiento y aprecio. Desde sostener la puerta con gracia hasta ayudar con el abrigo de manera natural. Estos pequeños actos dicen mucho más que las palabras. Y lo mejor de todo, caballeros, es que la cortesía es el lenguaje universal que nunca pasa de moda. Cada acción habla de tu presencia distinguida y refleja el legado atemporal de la caballerosidad. Caballeros, están hilando los hilos de un lenguaje eterno, el lenguaje universal de la cortesía. Esto es estilo de verdad. 4. Autenticidad ante todo. En un mundo lleno de filtros, la autenticidad es tu mejor carta de presentación. Muestra quién eres realmente, sin miedo a ser juzgado. Compartir tus pasiones y valores te ayudará a construir una conexión genuina y única. Estás listo para despojarte de las máscaras y revelar tu verdadero yo al mundo. La autenticidad es tu sello distintivo, tu tarjeta de presentación más valiosa. En un mar de imitaciones, ser audaz y mostrar tus colores verdaderos es la mejor estrategia. Desde tus pasiones ardientes hasta tus valores arraigados, cada fragmento de tu autenticidad es una pieza clave en el rompecabezas de las conexiones genuinas. La conclusión es clara. Amigo, ser tú mismo te hace absolutamente asombroso. 5. Cierre con estilo. Llegó el momento de despedirse, pero el impacto debe durar mucho más. Un cierre amable y cortés, ya sea un apretón de manos o un abrazo. Demuestra tu madurez y respeto. Deja la puerta abierta para futuros encuentros. ¿Quién sabe qué sorpresas les depara el destino? Pero aquí está el secreto. El cierre no es el fin, sino una puerta a futuras conexiones. Ya sea un apretón de manos que refleje confianza o un abrazo que transmita cercanía. Cada gesto revela tu madurez y respeto. Dejar una impresión duradera al decir adiós es la guinda del pastel de cualquier encuentro. Recuerden, caballeros, están trazando el camino para futuros capítulos llenos de sorpresas que el destino tiene reservados para ustedes. Conclusión. Y ahí lo tienen, estilócratas. Dominar la primera cita es todo acerca de la actitud, la autenticidad y la confianza en uno mismo. Así que adelante, lánzate y deja que tu estilo hable por ti. Amigos estilócratas, díganos qué les pareció esta información. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y no olviden darle clic a la campanita para que sepan cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.